¡Vamos! Arregla tus problemas ¡Sí! Siempre el cool ¡Eh! ¡Miau! Es un pan ¡Sí! El explosivo ¡Eh! Haciendo bromas al por mayor Mientras plancha sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán ¡Sí! ¡Otos! Peludos y amistosos ¡Sí! ¡Sí! ¡Otos! Cabezas gigantes y suaves ¡Ah! ¡Ah! Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen ¡Únicos! ¿Eh? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!